Y si tiene que venir ayer son los colegas que se quedan por el camino Pajos y Pajos y Pajos y Pajos Pajos y Pajos y Pajos y Pajos Pajos y 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 Pajos Corazón a muerte Oh, 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 oh Nunca mostramos la verdad Contrago va a contar y mocha tiene que estar Frida Par abajo en toda noche ¡Jefe de verdad! Corazón feliz, oh, corazón feliz Por el dolor de brindar y sobre esta ser De brindar, de una celula de tensión Dame vuelta a aquella pasión De tu, para un dolor, corazón feliz Amén, amén, amén